El PRD espera que lo anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto sea el inicio de un verdadero cambio de estrategia, expresó el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática Jesús Zambrano ante las acciones anunciadas por parte del Ejecutivo Federal. De acuerdo con el líder del PRD, se observa que aún hay asignaturas pendientes que es menester atender, pero debe recordarse, dijo, que en lo dado a conocer por el titular del Ejecutivo Federal se retoman planteamientos y banderas que la izquierda y el PRD han puesto sobre la mesa, antes, durante y después de la campaña presidencial pasada, mismo que posteriormente fueron plasmados en el Pacto por México. Zambrano señaló que esto es expresión de que la izquierda ha tenido razón en sus posicionamientos, de que hacen propuestas viables para lograr un cambio importante en el país y así poder ofrecer mayor seguridad a la gente. Para el líder del PRD, esto representa una victoria cultural de la izquierda frente a los comentarios referentes a un supuesto desdibujamiento del PRD o de la izquierda. El líder PRDista sentenció que, al contrario, hoy en día la izquierda y el PRD están mucho mejor dibujados en el país, y muestra de ello, dijo, es su crecimiento entre las preferencias de la gente y la incorporación de sus posturas, propuestas y agenda, tanto en el Pacto por México como en diversas políticas públicas. Finalizó, Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.